Hola, me llamo Ana Sobrín Hielo del Juan 23 de Cuarto B y os quiero decir que aunque parezca que todo vaya mal, esta Navidad será genial. Y todos, felices debemos estar. Adiós y felices Navidades. Hola, me llamo Marco Gómez Gómez del Colegio Juan 23 de Cuarto B y quiero deciros que a Navidad no se trata de los regalos, sino de la familia de hacer nuevos recuerdos con ellos. Y si quieres que ellos vivan, ponte la mascarilla y cumple las medidas. Mi nombre es Eneko y soy del Colegio Juan 23. Demos las gracias a que tenemos lo necesario para una gran Navidad. Aunque esta no será igual, todos felices debemos estar. Ánimo, que esto se pasará. Hola, me llamo Macarena y voy al Colegio Juan 23. Aunque esta Navidad va a ser un poco diferente, debemos quererlo mucho y valorar lo más importante de la Navidad, que es la salud, la paz, la alegría y disfrutar con nuestras familias. ¡Feliz Navidad! Hola, me llamo González y voy a colegio Juan 23. Aunque estas Navidades sean diferentes, estas fechas son para celebrar. Así que brinda por el año nuevo. Baila como nunca. Fíjate los deseos bajo el arma. Juega y ríe con tu familia. Pero recuerda, si tú te expones, nos expones a todos. Así que disfruta con tu vencia. ¡Feliz Navidad y año nuevo! Hola a todos y a todas. Me llamo Nacho Murcia Pastor. Voy al Colegio Juan 23. Estas Navidades, con el Kodi, no hemos podido salir. Pero a poquito a poquito, podemos. ¡Os animo! ¡Mua, mua, mua! Hola, me llamo Daniel Margo y soy del Colegio Juan 23. Os animo por ahora a pasar esta Navidad con mucha alegría. A que saquéis vuestros instrumentos Navidad. A que cantéis y bailéis con vuestras familias. Disfrutéis estas diferentes Navidades interiores. Y bienvenido por la ilusión del año nuevo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Me llamo Darío y voy al Colegio Juan 23. En estas Navidades, más que nunca, queremos pasar el rato con nuestras familias. Y ya que hemos estado tanto tiempo sin nuestros abuelos, ahora que han abierto un poco las puertas, queremos ir. Pero con mucha precaución porque aún hay peligro. Con la mascarilla, el gel y la distancia. Os deseo a todo el pueblo de Avarán feliz Navidad. Hola, me llamo Álvaro y voy al Colegio Juan 23. Que en esta Navidad es tan atípica y no perdemos nunca la ilusión y el espíritu navideño. Y compartamos deseos de paz, esperanza y amor con nuestras familias y amigos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Me llamo Juli y estoy en la colección Juan 23, cuarto A, de Avarán. Espero que estas Navidades las paséis muy bien con vuestros familiares y amigos. Espero que estas Navidades sean diferentes. Pero espero que lo paséis tan bien como las demás Navidades con vuestras familias y vuestras amigas. ¡Feliz Navidad! Me llamo Luquez y os quiero desear lo mejor para las fiestas, que paséis momentos bonitos con familiares y amigos. Que dejéis mucha salud y mucha alegría a todo el pueblo de Avarán feliz Navidad. Hola, me llamo Pablo y estudio en el colegio Juan 23, clase de cuarto A. Este año está siendo muy duro, pero pronto pasará. Por eso quiero desear unas Navidades especiales para todos mis compañeros y maestras. Gracias por todo. Hola, me llamo Martina y voy a Quinto A en el colegio Juan 23. Estas Navidades las disfrutaremos de una forma diferente, pero con la misma alegre y ilusión, pidiendo el año próximo que mejore esta situación. Un abrazo a todos y feliz Navidad. Hola, me llamo Dulce. Estudio en el colegio Juan 23, clase de quinto A. Estas Navidades van a ser diferentes, pero lo importante es estar con las familias. Y sobre todo desearos felices fiestas a todos. Juntos los pararemos. Hola, me llamo Rita. Estudio en el colegio Juan 23, clase de quinto A. Espero que nuestras Navidades tan peculiares lo paséis bien junto a vuestras familias. ¡Feliz Navidad! Hola, soy Lorenzo. Voy a Quinto B desde el colegio Juan 23. Aunque estas Navidades sean diferentes, espero que ningún niño pierda su ilusión por la Navidad. Hola, soy Anquiel. Soy de la clase Quinto B y quiero transmitirle este mensaje. Que esta Navidad, aunque parezca que estamos separados, en realidad estamos todos juntos. Hola, me llamo Diego. Soy de la clase Quinto B. Y quiero transmitirles este mensaje. No os sentéis mal en Navidad. Hay para disfrutar con la familia. Podéis hacer muchas cosas, como cocinar, bailar, cantar. Mucho ánimo. Hola, buenos días. Me llamo Julia. Y no te sientas mal en Navidad porque lo puedes seguir pasando bien con la familia. Un beso. Hola, buenos días. Me llamo Inés y voy a decir una frase inspiradora para la Navidad. Siéntete bien en Navidad que aunque estemos en esta situación, pásala bien con tu familia. Un beso a todos. ¡Feliz Navidad! Aunque esta Navidad no sea igual, la familia siempre va a estar. ¡Feliz Navidad! El mapa de España está infectado, pero con la Navidad vamos a curarlo. ¡Feliz Navidad! Navidad hasta el Nicaragua, hasta para los peces y el labio. Nos puede reducir la gente, pero no nos da la plaza y la mano. ¡Felicidad y buena vida! Lo importante no son los regalos. Es la familia. Todos nos irá bien aunque estemos separados. Desde 2021 todos nos irá mejor. ¡Feliz Navidad! Venga Inúa, cuando quieras. Cada vez que ve un coco de nieve y caer, ve la sonrisa de los niños hacer. ¡Feliz Navidad! Cocina, baila y juega. Porque aunque este año no sea igual, siempre tendremos los recuerdos de Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!